La diabetes es una enfermedad silenciosa, una enfermedad crónica, una enfermedad que afecta distintos sistemas y órganos de nuestro organismo. Puede afectar los riñones, puede afectar la circulación de distintos órganos, puede afectar el corazón, producción de un infarto, en algunos casos incluso silencioso, pero puede afectar también nuestros ojos y puede llegar a comprometer gravemente la retina. Ya hablamos los médicos de retinopatía diabética. Situación médica que tiene que ser controlada por el diabetólogo, pero que finalmente es controlada por el oftalmólogo. Entenderá usted que en un país donde el acceso a la salud es muy complejo, sobre todo a especialistas, llegar a un oftalmólogo que haga esta pesquisa, este diagnóstico, se transforma para muchos pacientes en el país que tienen diabetes realmente algo inaccesible. Pero hoy, desde la tecnología y la ciencia, esto va a empezar a tener un cambio drástico, haciendo accesible este examen a cientos y cientos de pacientes en el país. Vamos a hablar de este tema y está con nosotros hoy día José Tomás Arenas, el ex cofundador de una empresa de tecnología médica que tiene una plataforma increíble que se llama DART. Bienvenido José Tomás al programa. Muchas gracias por la invitación. Toda esta introducción, José Tomás, es para decir lo importante de lo que están haciendo ustedes, lo genial de esta tecnología, que hoy día, y te felicito y a todo tu equipo también, está siendo parte de una estrategia de trabajo preventivo en el Minsal, en el Ministerio de Salud, desde hace un par de meses. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría que tú nos definieras un poco, qué están haciendo hoy día en la empresa, que está donde eres cofundador, y de esta aplicación que es Amatart. Bueno, justamente en base a la introducción que tú dabas, nosotros nos vimos enfrentados hace varios años a ese problema, cuando uno de nuestros cofundadores, que es oftalmólogo, dijo, hay cuatro grandes patologías en la oftalmología, y una de ellas es la retinopatía diabética o ceguera por diabetes. Y el problema específico que se da en esa enfermedad es justamente el acceso al diagnóstico. Y ese problema se da porque hay demasiados pacientes que requieren de ese diagnóstico. Exacto. En Chile la prevalencia de la diabetes es más de un 12%, y no hay suficientes capacidades del sistema de salud para dar ese acceso. Entonces, dado que hay falta de diagnóstico, la gente finalmente pierde la visión cuando esto es totalmente prevenible. Y eso es el escenario al que nosotros nos vimos enfrentados, y que es algo que se da en prácticamente todo el mundo, y que a través de la tecnología, y poniendo la tecnología como un canal, como algo al servicio del paciente, nosotros intentamos resolver. Ahora, este sistema, que es básicamente un software de inteligencia artificial, corrígeme tú si estamos bien en esa línea, que se llama DART, ¿cómo actúa? ¿Cómo llega a ser esa pesquisa temprana y tan vacía, que actúa como un screening muy grande, digamos? Claro. Lo que pasa es que las guías internacionales dicen que la única manera de prevenir la retinopatía diabética es por medio de un screening masivo a toda la población que tiene diabetes. Y ese screening debe ser con una frecuencia anual. Entonces, eso es lo que no se está dando. De hecho, la cobertura en nuestro país no es más de un 20%, es decir, de un millón y medio de pacientes diabéticos que existen, solamente un 20% aproximadamente recibe su examen de fondo de ojo todos los años, por medio de un screening. O sea, un screening significa decir, en grandes poblaciones, quienes tienen y quienes no tienen la enfermedad, para así poder enfocar los recursos de los especialistas. Entonces, lo que hacemos nosotros es básicamente automatizar ese screening. Este examen, de manera tradicional, se toma de forma física, pero hace varios años que está validado hacerlo por telemedicina, que es un primer paso. Eso quiere decir que este examen se puede tomar de manera digital, con una fotografía del fondo del ojo, con una cámara retinal, que es una cámara especial, que está en la atención primaria. Ahora, eso ayuda, pero aún con eso la cobertura no es suficiente. Entonces, lo que hacemos nosotros es ir un paso más allá. Porque en esa etapa que tú dices, que es muy significativa y que significa un avance, claramente, o sea, pero requiere que al otro lado esté el cerebro del oftalmólogo interpretando esa imagen. Entonces, igual recluta finalmente a un recurso que es bastante escaso. Justamente ese es el tema. Además, cuando los especialistas y en particular los oftalmólogos están entrenados para tareas muy complejas, mucho más complejas que un screening masivo. Exacto. Sobre todo cuando, además, la estadística dice que de todos los diabéticos, menos de un tercio están desarrollando la enfermedad. Por lo tanto, eso quiere decir que si tú estás poniendo un recurso ahí a hacer screening, la mayoría del tiempo se va a estar enfrentando a pacientes que no requieren de atención. Claro. Entonces, lo que ponemos nosotros al servicio del sistema de salud y de los pacientes es un sistema de inteligencia artificial que está entrenado en base a conocimiento de expertos y que sin la intervención de una persona separa las imágenes y los exámenes de los pacientes que requieren de atención de los que no la requieren. Correcto. Y eso, en el fondo, es un salto gigante porque de 100 exámenes que tú haces, solamente 20 van a requerir de atención. Para ponerlo bien en simple, el paciente llega, ¿no es cierto?, se enfrenta a este equipo, ¿no es cierto?, que se pone en los ojos, hace la captación del fondo, hace fondo de ojo básicamente, saca muchas fotografías y después da un resultado automático. El equipo lo controla un tecnólogo médico, está a cargo de un profesional de la salud, digamos, pero el resultado sale finalmente ya interpretado. Sí. Sí, aparece la interpretación. Por lo tanto, lo que tú decías, es decir, tengo la población que claramente tiene este problema de la diabética que no tiene este problema, que está bien controlado y que no tiene ningún daño retinal aún. Y que simplemente tiene que volver el próximo año. Correcto. Entonces, es tal como tú lo dices, estamos muy enfocados además a este problema de salud pública, entonces los pacientes son citados a su unidad primaria, donde este tecnólogo con esta cámara que está en el centro toma la imagen y se sube a la nube. Y ahí se hace el filtro. Entonces, para los casos que sí están alterados, tampoco esto quiere decir que se genere una consulta presencial, sino que por medio de nuestra plataforma hay una segunda etapa, donde de manera remota el especialista que puede estar en cualquier parte de Chile o del mundo y acceder a los lugares más remotos del país, da una decisión de qué tan grave es el avance de la retinopatía diabética del paciente. Correcto. Entonces, solo después de eso ya se genera una intervención que es mucho más costosa para el sistema. Del especialista, absolutamente. Pero hicieron este screening que es tan importante hacer y que te digo sinceramente, José Tomás, ojalá llegáramos a tener este sistema de pesquisas tempranas, screening en tantas otras patologías. Yo creo que, sin lugar a dudas, es un tremendo avance. Te felicito, felicito al equipo que está trabajando en esto. Y la pregunta es, ¿la aplicación de esta tecnología en el Ministerio de Salud parte ahora? ¿Cuál es el programa de desarrollo? Porque con esto, claro, la gente empieza a ver esto por televisión y mañana ver a consultar. Oye, mi papá tiene diabetes, yo tengo que hacerme el examen y todo. ¿Cómo es el programa de desarrollo? ¿Va a estar en los SESFAM, por ejemplo, en los hospitales tipo 1? ¿Cómo va a ser el desarrollo? Sí, bueno, y dijiste otra cosa que voy a abordar que tiene que ver con otras patologías. Pero en cuanto al plan del Ministerio de Salud, bueno, durante mayo se anunció esta tecnología y esta estrategia como un estándar nacional. Y eso quiere decir que la estrategia para pacientes diabéticos del Ministerio de Salud va a tener como parte de su servicio el examen de fondo de ojo. Y por primera, es con una cobertura más alta. Porque eso siempre ha estado en los planes, pero nunca ha sido posible. Y desde su anuncio, esto se lanzó en cerca de 30 unidades primarias, porque existen las UAPO, que son las unidades de atención primaria en oftalmología, que generalmente están en los SESFAM. Y de ellas hay más de 120 en el país. Entonces, esto se lanzó en 30 de ellas. Ah, qué bueno. Pero durante el año se irán enrolando las demás para llegar a las 120. Perfecto. Y así llegar a toda la población a los 29 servicios de salud. Entonces, cuando la gente que pertenece al sistema público se pregunte qué hago con mi diabetes, bueno, ahora sí va a tener la oportunidad de tener acceso a su fondo de ojo anual. Correcto. Un tema de cobertura. Exactamente. Yo sé, y te dejé rebotando la pelota porque tú la tomaste el tiro. Sí. De próximos desarrollos también que están viendo ustedes en su equipo, ¿no? Sí, porque nosotros vemos esto como un primer paso muy importante, de gran impacto. O sea, afectar a más del 10% de la población positivamente y darle un acceso y prevenir una enfermedad que hoy día es la causa más frecuente de pérdida de visión en la población en la productividad. Es importante, pero nosotros y trabajando en conjunto con los distintos actores en salud no nos queremos quedar solo ahí. Creemos que podemos aportar aún más. Y en ese sentido hay varias patologías, hay varios problemas o desafíos en salud que sí pueden ser ayudados por la tecnología. Entonces, hay varios exámenes que tienen brechas en su acceso al diagnóstico y en particular diagnóstico por imágenes como, por ejemplo, la detección de enfermedades respiratorias en radiografía tórax o el acceso al screening de mamografía para cáncer de mama. Y en particular en esas dos áreas y en otras especialidades estamos trabajando y estamos poniendo en el fondo nuestro conocimiento y nuestra experiencia que básicamente se plasma en modelos matemáticos que emulan decisiones de especialistas para poder ampliar la capacidad de ellos, de los especialistas de los sistemas de salud y llegar a los pacientes y amplificar el poder de prevención. José Tomás, invitado entonces para los próximos lanzamientos. Hoy día nos quedamos con el DART que está claramente ayudando y va a ayudar en Chile a muchas personas a llegar a un diagnóstico temprano y por supuesto a un tratamiento oportuno de esta enfermedad, de este problema, consecuencia de una dieta y generalmente no bien lleva. Muchas gracias José Tomás por estar hoy con nosotros en el programa. Gracias a ti. Y hacemos la pausa y nos vamos a ir un ratito a una pausa comercial, pero de vuelta tenemos mucha información importante y relevante para su salud. Pausa y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!